¿Qué? No, nada ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú no estás yendo a la tele, a que no? ¿Qué? O sea, la estás mirando, pero no la estás viendo ¿Se puede saber qué dice? ¿Y qué piensas? Es que no lo estás pensando Intento ver el capítulo Anda, cuéntamelo ¿Qué es para una vez? ¿Te preocupa algo? ¿Me lo puedes contar, por favor? ¿Y qué más te da? Cuéntamelo La vieja me echó Cuéntamelo Somos amigos Es un secreto De comunicación Es porque Trolli Ya no está ¡Ya para! No quieres Cuéntamelo, por favor Está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!